hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno no olvides suscribirte aquí abajo y dar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar este mini álbum con forma de concha que es muy 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 sencillito de hacer entran muchísimas muchísimas fotos y se hace en un periquete así que si queréis ver cómo lo he hecho quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo y para elaborar nuestro mini álbum yo he utilizado este troquel que es un troquel de concha que se compone de tres troqueles uno es este otro es este y otro es este vale con el más grande es con el que voy a realizar todas mis páginas con este y luego con este con estos otros dos es con lo que voy a realizar la portada y los papeles que voy a usar son estos de aquí son de la marca dc wv y se llama océan wonder y tengo todavía aquí unos restos no son muchos pero todavía tengo algunos papeles y bueno pues algunos recortes de esta misma colección que me va a venir ideal para utilizarlos con este troquel así que nada vamos con el paso a paso bueno y lo primero que voy a hacer va a ser coger el troquel más grande y voy a troquelar un montón de hojas para hacer lo que es la portada y la contra portada entonces voy a utilizar tanto una cara como la otra porque esto viene viene a dos caras y voy a ir a troc y voy a ir troquelando todas mis hojitas así que nada me voy a poner con ello y me vais a verlo a hacer a cámara rápida porque es simplemente troquelar así que nada me voy a poner a troquelar todas mis páginas y y Y aquí vengo con todo Lo que he troquelado Y os voy a explicar He troquelado un montón de hojitas Como veis Con un montón de motivos diferentes Con este troquel Con el grande Como os he comentado Luego con este troquel Este de aquí, el mediano He troquelado lo que va a ser El fondo de mi shaker Para mi portada Porque la portada ya sabéis Que va con shaker Y pues lo voy a poner ahí Luego con este otro troquel He troquelado esta otra hojita decorada Que va a ser también para mi shaker Y luego juntando Estos dos así He troquelado lo que es el borde Que es estas dos piezas de aquí Que una la he troquelado En foam Para que quede gordito Y pueda meter lentejuelas y cositas dentro Y luego esta Que va a ser de embellecedor Para que no se vea Esto de aquí Lo blanco ¿Vale? Entonces esto Lo voy a apartar Voy a apartar Mi portada Que voy a coger dos hojitas Estas dos que veis aquí Y mi contraportada Y mi contraportada Que va a ser exactamente igual La portada Que la contraportada ¿Veis? Este va a ser el interior Y una vez cerrado Este va a ser el exterior ¿Qué pasa? Que como es muy endeble Es muy fino Pese a que yo voy a poner dos hojas ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues He cortado la portada Que es bastante gordita La he cortado en dos Para que me entre por la máquina Y voy a troquelar Un par de troqueles Con esta hoja Para meterlas en el interior Y pegarlo Así que nada Simplemente voy a troquelar Dos veces esta pieza Para meterla entre medias Y pegarlas todas entre sí Y que se quede más consistente Que se quede gordito Así que nada Cojo mi troqueladora Y me pongo con ello ¡Gracias! Bueno Y como veis Ha quedado Bastante gordito Y consistente La verdad es que me gusta muchísimo Sin necesidad De usar cartón Contracolado Ponéis un par de capitas De Ya os digo Del troquel Con la parte de adelante O de atrás De la colección Que es una cartulina muy gorda Y la verdad es que queda Muy muy resistente Y aprovechamos Todo todito No hace falta Que desperdiciemos papel Por ninguna De ninguna clase Así que ahora Vamos a ir Con lo que es La portada ¿Vale? Voy a preparar Lo que es mi shaker Así que nada Vamos con ello Bueno Y para mi shaker Tengo aquí Los elementos Que os comentaba Al principio Tengo esto Que lo voy a separar Y luego tengo Estas dos piezas Esta pieza Yo la he La he troquelado Con Con lo que es Un foam Adhesivo Con lo cual Simplemente Tengo que quitar El adhesivo Como veis Y ponerlo En mi hoja decorada Con muchísimo Cuidado Cuando digo Muchísimo cuidado Es que quede A la perfección No queremos Que después Nos vayan A quedar Cosas raras ¿Vale? Así que Con mucho Cuidadito La voy presentando Y voy Apretando Para pegar El foam Al papel decorado Voy con ello Despacito Que no quiero Que se mueva Y quiero Que quede Perfecto Si no encaja Ahora bien Después Pues vamos A tener problemas A la hora De De pegar El resto De las piezas Y como esto Va cortado Con el troquelado No hay ninguna Pérdida Es ir siguiendo El bordecito Y que nos quede Bien pegado Esto Lo voy a levantar El foam Es que hay veces Que se deforma Y por eso Hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado A la hora De pegarlo Porque como Se nos deforme Ya no se puede No se puede Solucionar Vale Y ya tengo Lo que es El foam Como veis Pegadito ¿Veis? Que queda así Como Un escaloncito Aquí Pues ahí es donde Van a ir Mis perlitas Y mis cositas Vale Lo siguiente Que hay que poner Es acetato Yo tengo aquí Una planchita De acetato Y tengo el troquel Pues nada Voy a troquelarlo Hay veces que el acetato Es muy duro Y que el troquel No lo troquela Pero yo Voy a insistir Voy a insistir Y si veo que no Lo troquela Lo terminaré Recortando Con las tijeras Así que nada Cojo mi troqueladora Que la tengo aquí Y nada Voy a troquelar El acetato Lo saco de la ropa No lo saco de la ropa No mas Hay veces que la ropa No saco de la ropa para asegurarme que lo troquela voy a poner una hojita debajo para hacer más presión todavía esto es un truquillo que que viene fenomenal poner una hoja debajo y lo volvemos a troquelar y al tener una hoja debajo pues hace muchísima más presión y pues en caso de que no lo troquele pues lo dejará troquelado y si no pues ya os digo con las tijeritas lo iremos recortando vale y como estáis viendo no me lo ha troquelado pero por muy muy poco así que nada me voy a liar ahora con las tijeritas y lo termino de recortar vale y ya tengo mi acetato recortadito a ver que se me queda aquí una marquita a ver si la puedo quitar vale y el acetato es lo que va a ir aquí encima así al revés así me cuadra más perfecto vale no es así así veis que tiene que cuadrar luego a la perfección porque si no se ven los bordes blancos y quedan muy queda muy mal entonces para pegar el acetato usaré un pegamento de cianoacrilato que es tipo super glue os voy a enseñar ahora mismo cuál es mirar yo utilizo este adhesivo veis cianoacrilato que lo compré en mi tienda de arte y es un adhesivo de contacto pega súper súper rápido entonces este adhesivo le voy a utilizar para pegar el acetato al aquí al foam pero antes de pegarlo bueno luego una vez que lo tenga pegado pues ya colocaré estas dos piezas encima pero lo que os comento antes de pegarlo lo que voy a hacer va a ser rellenar que tengo aquí un montón de de lentejuelas veis tengo estas que son estas conchitas tan monas tengo estos puntitos luego tengo estas otras conchas más grandes que no sé si las voy a utilizar y luego tengo estos puntitos que luego quedan súper bien en la shaker y voy a rellenar pues lo que es la shaker antes de pegar el acetato así que nada me pongo con ello y luego me pongo con eso y luego me pongo con eso Bueno, y ya habéis visto que me ha costado la vida abrir el bote porque este pegamento la verdad es que se queda súper súper pegado y al ser como contacto tipo super glue no hay manera de despegarlo y eso que le había puesto una aguja y todo pero bueno, esto ya está seco como veis la shaker se mueve perfectamente me encantan las conchitas como quedan y ahora con este pegamento que es un pegamento también de secado rápido muy bueno de la marca Nubo voy a pegar lo que es el embellecedor del borde que va a ir aquí tapando lo blanco ¿veis? así así que pues nada, voy a aplicar pegamento y lo voy a pegar y después voy a pegar, voy a ver qué tal con esto y luego si veo que me gusta así lo dejo así y si no pues ya le pego lo otro primero voy a pegar el borde este ¡Gracias! 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 bueno y ya tengo aquí mi shaker terminada que ha quedado perfecta y mis hojas con la portada y la contraportada que voy a hacer a continuación pues voy a coger mi cropadail y voy a coger estos hojales dorados y voy a hacer agujeritos aquí y aquí y voy a poner los hojales en la portada y en la contraportada nada más luego qué pasa que yo no tengo anillas doradas como tal las tengo en oro rosa veis entonces de momento las voy a dejar con anilla de oro rosa pero las voy a comprar doradas porque me gusta más el dorado porque viene con foil dorado y no es oro rosa y la verdad es que el dorado le va que ni pintado así que voy a poner los los hojales en dorado y más adelante le cambiaré las anillas así que nada simplemente escoger la cropadail antes de pegar la portada y voy a hacer todos los agujeritos pues a todas mis hojitas así que nada me vais a ver a cámara rápida porque simplemente uno aquí otro aquí ir cogiendo una referencia la plantilla primera como referencia y ya hacerlos todos los agujeritos al resto de hojitas así que nada me pongo con ello y 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 vale y ahora sí voy a separar lo que es la portada y voy a pegarle mi shaker voy a aplicar pegamento y antes de poner aplicó bien antes de poner las anillas pues ya pego la shaker para que se quede pegadita y no me estorben después las anillas a la hora de pegar aprieto bien y voy a esperar que seque y luego ya pues le pondré las anillas y no sé si lo decoraré un poquito voy a ir viéndolo sobre la marcha así que nada una vez que ya esté todo seco y todo colocado ya vuelvo y os enseño el resultado final porque esto no tiene más misterio que el que acabáis de ver bueno y ya vengo con el mini álbum terminado no me puede gustar más el resultado os voy a explicar lo que le he puesto le he puesto aquí un pompón muy 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 chiquitito la verdad es que es súper mono luego le he puesto aquí este colgantito con esta conchita y luego le he puesto aquí también unos avalorios de plástico que tenía que compré en teddy con una cadenita así con motivos también del mar luego le he puesto esta shaker que esto lo compré en aliexpress que eso es una pelotita de plástico tipo shaker veis y luego una estrella de mar así con con motivo iridescente así que hace como aguas en color moradito verde la verdad que muchísimos colores la shaker no me puede gustar más o sea es que ha quedado preciosa luego por la parte de atrás le he troquelado también con troquel esto de aquí para que parezca más una concha y luego pues como ya habéis visto todo el interior de las hojas que hay muchísima muchísima capacidad así que nada mis amores podéis poner fotos vamos para aburrir así que nada más chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy es muy sencillito de hacer se aprovechan muchísimo los papeles y luego además aprovechamos también los troqueles que vamos comprando que muchas veces le podemos dar más utilidad de la que de la que parece así que nada más si os ha gustado el vídeo no olvidéis regalarme un pulgarcito hacia arriba no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao